Bienvenidos al silbatazo de media semana, miércoles 20 de septiembre, lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen. Comenzamos con la selección femenil de España y es que parece que terminó el boicot de las jugadoras y estarán en la convocatoria. Solamente dos futbolistas no asistieron a la concentración que se lleva a cabo en Valencia, fueron las jugadoras del Barcelona, Patrick Guijarro y Mappy León. No habrá consecuencias para ellas, no habrá castigo. Hay que recordar que en España hay una ley que obliga a los deportistas que son convocados a una selección a asistir. Sin embargo, en este momento no va a haber repercusiones y también ya dijeron que va a haber un acuerdo entre el gobierno de España y la Federación Española para hacer los cambios que se necesitan y no se vuelva a repetir una situación como la que se vivió con Luis Rubiales. También ya se está buscando establecer el mismo trato para la selección varonil como para la selección femenil y es por eso que la mayoría de las jugadoras estarán en esta convocatoria de las actuales campeonas del mundo. Vamos a información del fútbol de Francia y es que Marcelino García Toral renunció este día como director técnico del Olympique de Marsella. Apenas tenía tres meses de haber asumido este cargo pero hubo muchas tensiones entre los grupos de aficionados radicales mejor conocidos como barras bravas hacia los directivos, hacia el cuerpo técnico, esto debido evidentemente a los malos resultados y esto se da en la víspera del debut del Olympique de Marsella en la Europa League y el partido contra el Paris Saint-Germain que se va a jugar este domingo desde que los nuevos dueños adquirieron al equipo del Olympique de Marsella en el año 2016, el club se ha caracterizado por no encontrar estabilidad, por un desfile de técnicos han pasado cualquier cantidad de entrenadores y varios despidos que se han dado bajo situaciones violentas provocadas por estos grupos de animación. Vamos con información de la Champions League y es que Jude Bellingham volvió a salvar al conjunto merengue en tiempo de compensación al minuto 94, marcó el gol que le dio el triunfo al Real Madrid, uno por cero sobre el Unión Berlín, primer partido de ambos en esta edición y fue el debut del conjunto alemán, la primera vez en su historia que juega este nuevo formato de la Champions League y casi casi se escapan con un punto, le costó mucho al cuadro del Real Madrid, estuvo muy atento el portero del Unión Berlín, pero en la recta final el británico Bellingham de apenas 20 años marcó su sexto gol en seis partidos y con esto mantienen el paso perfecto, cinco victorias en la Liga de España, esta en la Champions League y va bien el equipo dirigido por Carlo Ancelotti. En el otro partido el Galatasaray empató 2 por 2 en Turquía ante el equipo de Copenhagen, iba perdiendo el conjunto turco 2 por 0, pero en el segundo tiempo remontaron y les alcanzó para rescatar un punto en actividad de este miércoles en la Champions League. Cerramos con información de la NFL, específicamente con el equipo de los Browns y es que tras perder toda la temporada a su corredor estrella Nick Chop, una lesión terrible, imágenes escalofriantes en el partido contra los Steelers, pues ya tienen reemplazo, se trata de el ex jugador de los Browns de Cleveland, Karim Hunt, que regresa al equipo donde tuvo buenas actuaciones, no fue su mejor año, el 2022, sin embargo, bueno, prefieren buscar a alguien que ya conoce a la institución, además tuvo buenos momentos, el acuerdo es por un año y 4 millones de dólares, se había destacado por conseguir 211 recepciones con 1,806 yardas, sus buenos números se vieron opacados por un conflicto que tuvo fuera de las canchas donde se le vio empujando a través de un pasillo a una mujer, eso le costó mucho en su carrera, sin embargo, veremos cómo regresa Karim Hunt, que ahora tiene la responsabilidad de suplir a Chop, que estará fuera toda la temporada, el equipo de los Browns, que está con marca de 1 y 1, tras dos partidos en esta temporada 2023 de la NFL. Y esto ha sido todo por el silbatazo de este miércoles, que tengan un excelente día, mi nombre es Rafael Álvarez, los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas de Net Noticias.